Jesús fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y, como de costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió, ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió, si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en el Evangelio ante la pregunta de los fariseos, que lo que quisieron es como tirarle una cáscara de banana ahí para que Jesús pisara y tropezara, en definitiva termina siendo un gran mensaje para nosotros. Dependientemente del divorcio, aquí lo que hay de fondo es el compromiso para toda la vida. Y otra cosa que me parece importante también subrayar, el no hacer un Dios a la carta, como comúnmente nosotros hacemos. Nosotros tenemos la tendencia de hacerle decir a Dios lo que yo quiero escuchar de Dios. Y manipulamos tanto la cosa que terminamos contentos y con la conciencia tranquila de que Dios me dijo esto cuando en realidad fuimos nosotros que hicimos hablar a Dios. Dios tiene algo para decirnos y siempre va a ser lo mejor, que no quiere decir que siempre sea lo que nosotros pensamos que debe ser. Por eso muchas veces nos terminamos haciendo trampas al solitario. Necesitamos la justificación para poder llevar adelante todos nuestros caprichos. Y nada más lejos del Evangelio. El Evangelio es uno y la palabra es una. Está en nosotros, aceptarla o no aceptarla. Pero no tener esas actitudes a medio camino cuando en realidad está claro que lo que Dios nos pide en este Evangelio es un compromiso de por vida, para siempre. Como dice Bauman, vivimos en una modernidad líquida y claro, todo esto suena como una mala palabra. Pero si queremos vivir el Evangelio tenemos que ser radicales. A los tibios los vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, en este sentido, nosotros tenemos que preguntarnos si estamos haciendo el Dios supermercado, por el cual cuando yo tengo la necesidad de un producto voy a la góndola y lo saco y así actúo con Dios, o porque necesito que me alivies el dolor, te rezo, o si Dios es alguien que está cuando lo necesito y aparentemente cuando no lo necesito a lo largo de toda mi vida. El Señor quiere acompañarnos y tiene un proyecto de vida y quiere que eso sea para siempre. Por lo tanto, nosotros tenemos que luchar por eso y no quedarnos a medio camino ni manipular lo que es la palabra de Dios. Que Él nos conceda la gracia de vivir el Evangelio con radicalidad sabiendo que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Que no le hagamos decir a Dios cosas que Él no dice, sino que por el contrario, seamos capaces de escucharlo, aceptar libremente su propuesta y ponerla en práctica. Que así sea.